Un poquito distintos, pero mucho más interesantes. Fíjense bien, ahora lo que tenemos es una capa de colores arriba y abajo otra que es la misma que teníamos anteriormente. Voy a hacer una capa arriba que va a tener una silueta negra. En este caso la voy a hacer con la varita mágica y toco, por ejemplo, acá. Y voy a hacer ahora Select Similar, que me va a seleccionar colores similares. Y ahora voy a hacer una copia de lo que está seleccionado y pegarla arriba con Comando J. Fíjense que tengo una silueta negra mucho más interesante que en el caso anterior. Luego me voy a mi capa de arriba y aquí ahora hago Comando Click, o perdón, botón derecho click y hago Create Clipping Mask. Fíjense que ahora cuando tomo la tecla de movimiento es más interesante lo que tengo que en el caso anterior. ¿Qué les recomiendo? Que la capa de arriba sea más grande que en las de abajo. ¿Cómo lo podemos hacer? Seleccionar la capa de arriba, darle a Transformar, Scale y simplemente estirarla bastante. Darle a la tecla Return y simple y llanamente moverla. Ahora tenemos más donde mover y es mucho más interesante el juego que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer bien interesante y más sutil todavía es la siguiente. Nos paramos en la capa de abajo, hacemos clic en Channels y cargamos uno de estos canales que están aquí. ¿Cómo se cargan esos canales? Con Comando Click. Voy a cargar el azul. Esa selección que está allí, la vemos ahora en capas, la copio y la pego arriba, es decir, que lo que está seleccionado se va a copiar y se va a pegar arriba con Comando J, similarmente. Y vuelvo a la de arriba y vuelvo a hacer el botón derecho, Click, Create Clipping Mask. Ahora, por supuesto, tengo algo mucho más sutil que lo que tenía anteriormente. Fíjense, es mucho más sutil, más suave. ¿Por qué es más sutil? Porque la capa de silueta, si la vemos, no es tan nítida como la anterior. Bueno, espero que les haya gustado este video.